Yo, yo, yo El último de todos tus amores Yo, yo, yo El ojo aquel que nunca te olvidó Oh, te mando estas veinticinco flores Recibe la mujer, digas no Por el sabor fresca en un cerrón Llévalo a tu rojo, no a tu cama Y siente frío en tu corazón Recuerda, mujer también te ama Por el sabor fresca en un cerrón Más por lo que quieras de ti crezca Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escoges mi tarjeta Ay amor Pa' que lo sepas Si, si, si Desperviendo ocupada con tus cosas Perdóname si nada me interrumpí Oh, mandándote esas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Y que suena, que suena Y para que lo disfruten Las hermanitas Echeverría En el interior del mercado municipal Sensacionales Sensacionales ¡Loyers! Pon esa obra fresca en un carrón Llévalo a tu carácter Llévalo a tu rojo, no a tu cama Y en ti siente frío en tu corazón Recuerda, mujer también te ama Por el sabor fresca en un cerrón Más por lo que quieras de ti crezca Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escoges mi tarjeta Más por lo que quieras de ti crezca 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 Gracias.